Dicen que la lengua de señas se transforma, se adapta a todo, ¿será cierto? Vamos a ver si ya la lengua de señas adaptó algunos términos de este lenguaje millenial Como por ejemplo, twerking, selfie, wittear, trino, spanglish En fin, todas esas Ok Cristian, muchas gracias y vamos a empezar entonces con este reto I am your father ¡Suscríbete al canal! ¿Cierto?